Vamos a comenzar aplicando una base blanca para sombras para que éstas tengan más pigmentación y más larga duración El primer color que vamos a estar utilizando es un verde oscuro y esto lo vamos a estar aplicando en la V externa y poco a poco lo vamos a ir expandiendo Y esa forma que estamos creando en la V externa la vamos a unir con el párpado inferior Y con un pincel más pequeño y preciso vamos a llevar ese verde hacia el interior del ojo Ahora nos vamos a enfocar a difuminar lo que aplicamos y para esto vamos a utilizar un verde un poco más claro y una brocha más peludita Y vamos a difuminar toda la sombra alrededor Y para que esa difuminación se vea más degradada vamos a hacer lo mismo pero utilizando ahora un color amarillo Seguimos con un verde oscuro metálico y este lo vamos a aplicar en el lado exterior del párpado móvil Y cada sombra que aplicamos nos aseguramos de difuminarla bien Ahora vamos a crear otro degradado desde el lado exterior hacia el lado interior Por eso vamos a colocar en el medio una sombra metálica más clara Y luego en el interior un tono aún más claro Y ese mismo tono verde claro lo vamos a aplicar en el lagrimal y también en el párpado inferior Luego de eso nos vamos a aplicar un delineador negro en la línea de agua inferior y superior Ahora con una sombra negra vamos a crear un delineado de gato Pero vamos a hacer que este se vea bien difuminado y conectado también con el párpado inferior Ahora vamos a conectar y llevar esa sombra verde hacia los lados de la nariz Y ahora vamos para la parte favorita que es el brillo Y para esto vamos a aplicar primero un primer para brillo Y luego encima colocamos con una brocha el brillo poco a poco Tratando de que este también se vea difuminado Luego de esto vamos a definir nuestras cejas y para esto voy a utilizar un tono más rojizo Seguimos con nuestras pestañas postizas Y luego de esto nos vamos a colocar más cara en las pestañas superiores e inferiores Luego finalizamos los últimos toques del rostro aplicando el bronceador, el blush y el iluminador Y para este maquillaje los labios van rojos Así que para que estos tengan más larga duración Primero nos vamos a colocar Primero nos vamos a aplicar un delineador rojo Y luego encima el labial Y para darle ese toque específico de Poison Ivy Nos vamos a colocar ahora las hojas Y normalmente ella tiene las hojas en ambos ojos Pero yo por lo menos decidí hacerlo solamente en un lado del rostro Y para que se vieran un poco más de hojas me puse estas también en el cuello Y este sería el resultado final para este maquillaje de Poison Ivy Traté de mantenerlo más glam Así que espero que les haya gustado Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas Y que actives esa campanita que está al lado de suscribirte Para que así Youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y no te pierdas de ninguno Y esto sería todo por hoy Nos vemos en la próxima Bye Bye